Mi convención, por todo el barrio se conoce y a mi llanto Porque yo y yo, como loco sin parar Sobre las copas, dan valor a mi existencia Solamente muerto, se acaba mi llorar Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más grises que el dolor Mi corazón gritando delante sin un que he perdido Que mi corazón ¡Vámonos compadres! Lágrimas en la pasito, se me da obrera Murridos Podemos, Villa Florida Y hasta más el nuevo nombre Quiero saludos a mi compadre Cachorro Psicodométricamente, vámonos a Cachorro Cachorro, compadre Mi pobre llanto se regó por todo el barrio Y son que comprendieron mi pena y mi dolor No tengo amigos, porque no son sinceros Solo Dios se conoce la verdad y el amor Una mujer, como vos Con resistencia, dejándome un recuerdo que nunca olvidaré Otra duda, con mis nobles sentimientos Por eso en ese barrio, por siempre lloraré Lágrimas, lágrimas, lágrimas de mi barrio Son más grises que el dolor Mi corazón y todo elante sin un que he perdido El corazón Ay, qué dolor, compadre Otra tigre manía Cámbial esa madre, compadre